Hola, hola. Es hora de PerfBytes. ¡Panic! ¿Qué carajos es PerfBytes? ¡Se vale 50 pesos! ¡Se vale 50 pesos! Bienvenidos al podcast de PerfBytes en Español. Amiguitos, bienvenidos al primero, al único y mejor podcast de performance de habla hispana o en español, PerfBytes en Español. Así que, si están listos para comenzar, ¡vamos a darle átomos! Bienvenidos a todos. Amigos, seguramente todo el mundo se estará preguntando qué pasa, por qué este episodio no es respecto a la conferencia de Tricentis que tanto les platiqué que íbamos a estar visitando. Y bueno, la verdad es que en mi camino hacia Viena, unos amigos me contactaron, tal vez los hayan escuchado, tal vez no, de la empresa Load Impact. Y me dijeron, ¿por qué no te das una vuelta? Queremos platicar y enseñarte un producto que tenemos. Aproveché y me desvié un poquito del viaje a Viena y fui a dar a la ciudad de Estocolmo. Y pues bueno, aprovechando la visita, tuve la suerte de encontrarme a un miembro del equipo de Load Impact, encargado de la herramienta K6, una K de kilo y un 6 muy bonito, nuestro amigo Pepe Cano, que pues él habla español, él es de España, y dije, pues no puedo desaprovechar esta oportunidad para platicar con nuestro amigo Pepe y hacer otra de mis, quiero pensar, ya famosas entrevistas a las luminarias del mundo de performance. Y a pesar de que nuestro amigo Pepe no es en sí un ingeniero de performance, pues él es un desarrollador de una herramienta de performance. Entonces, aquí vamos a entrar a la entrevista, les voy a platicar un poquito de cómo fue todo con él y espero que lo disfruten, tanto como los detalles que les voy a platicar un poquito de cómo fue mi visita a Estocolmo. No se pierdan, investigar un poquito respecto a la herramienta de K6. A mí en lo personal me parece valiosísima porque trata de integrar las cargas de performance a un nivel developer. Todo el mundo que me conoce sabe que, wow, soy a favor de developers. Así que, sin más ni más, ¡vamos a darle! Hola amigos, me encuentro ahorita reportando desde la hermosa ciudad y un poquito fresca de Estocolmo y tengo aquí la oportunidad de encontrarme en presencia de nuestro amigo Pepe Cano. Hola Pepe, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Leandro. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí, que también me hayas dado la oportunidad de venir aquí a preguntarte, a entrevistarte y que podamos platicar un poco y darle a nuestra audiencia un poco de iluminación y esperemos que aprendan algo, ¿no? Bueno, aprovechando que ya estamos aquí, vamos a darle, ahora sí que, a la entrevista. Primero que nada, quisiera, pues, darte la bienvenida al podcast. Qué bueno que nos das esta oportunidad, que estás aquí para platicar con nosotros y para entrar ahora sí en materia, quisiera que me hables un poquito de ti. Platícale a la audiencia quién eres, qué has estado haciendo y, vale, dale, danos una, tu historia actual. Brevemente, soy desarrollador principalmente. La mayoría de la parte de mi carrera he empezado a trabajar en la parte de desarrollo. Empecé a trabajar en Austria, una empresa de apuestas deportivas. Yo soy originario de España, después volví a España, estuve trabajando en una consultora de software. Varios años trabajando en distintos tipos de proyectos. Después me moví a proyectos más de productos, trabajando en productos, y hace ya aproximadamente cinco años me vine aquí a Estocolmo a trabajar para Load Impact. Y esto es lo que me he estado dedicando en los últimos cinco años. Para poner a la audiencia en contexto, lo que hacemos en Load Impact, que está relacionado con performance testing, Load Impact es un servicio de load testing en el cloud. Básicamente, gente que quiera hacer load testing, pues, pueden utilizar nuestro servicio en el cloud, pues, para crear esta carga a través de distintas máquinas distribuidas alrededor del mundo. Nosotros almacenamos los datos, les damos informes. Pues, estamos trabajando principalmente en la parte del producto, diseñando el producto, implementándolo, ayudando a los usuarios, un poquito de todo. Somos un, digamos que participo en distintas partes de nuestro servicio, de lo que estamos ofertando. Vaya, sí se ve que estás involucrado casi por completo en todas las, como dices, todas las actividades. Y suena muy extenso, muy entretenido. Todo lo que estás haciendo suena que no te aburres prácticamente. Algo que me gustaría preguntarte, bueno, un poco o no tan relacionado, ¿cómo es que te enteraste de nosotros? ¿Cómo vine yo a dar a tu radar que, pues, bueno, tengamos esta oportunidad de estar aquí, ¿no? Gracias a que me invitaste. Estoy aquí. Platícanos, ¿cómo te enteraste de o señor Performo, Perf Vines? Creo que fue aproximadamente hace un par de años buscando por internet información. Al final, cuando estás en un mercado, pues, estás continuamente buscando información sobre performance, ya sea para explicar conceptos o para ver lo que están haciendo otras empresas. Buscas información, ¿no?, continuamente. Y creo que encontré la información primeramente en inglés, porque la mayoría, casi siempre que estoy buscando información, la busco en inglés, porque hay mucho más contenido, ¿no? Y me llamó la atención que cuando llegué al blog, pues, tenía una parte de español también. Pues, ahí cliqué en la parte de español y lo vi, y la verdad que me llamó mucho la atención por ahí. Me gustó cómo comunicas la marca, ¿no?, que hay. Me causó muy buen feeling. Y, nada, a partir de ahí puedo empezar a seguiros. Ah, qué buena. Qué bueno. Al menos tenemos exposición a nivel internacional. Es algo que, para mí, me causaba un poquito de contrariedad, porque, por un lado, es apoyar a la comunidad que habla español, pero, por otro, yo creo que si no hubiera habido esa parte en inglés, tal vez no nos hubieras encontrado. Entonces, creo que sí es muy importante. Y un detalle que voy a hacer ahorita un pequeño hincapié comercial o recomendación a la audiencia de nuestros amigos, que, obvio, nos están escuchando porque hablan español, es importante esta parte del inglés, no lo pierdan, es crucial, ¿no? Pero, regresando un poquito al tema de lo que haces, a qué te dedicas y en lo que has estado involucrado actualmente, quisiera preguntarte algo que casi a todas las personas que he entrevistado entró en esta pregunta. A veces un poco incómoda porque, bueno, ahorita que contestes te voy a decir un poquito por qué va en ese sentido, pero me gustaría saber, tal cual como historia de superhéroe, cuál es tu historia de origen, cómo acabaste o qué elemento te hizo terminar dedicándote en sí al área de performance. O sea, cuéntame un poquito la historia que te dejó aquí, trabajando en esta herramienta. ¿Cómo fue? Sí, en mi caso, pues, venía de trabajar, trabajando principalmente desarrollador, en muchos proyectos, en una consultora de software, estás trabajando un día en un proyecto, mañana estás trabajando en otro proyecto, los proyectos se cierran, no los continúas. Al final yo pienso muchas veces que en el software no aciertas a la primera, tienes que continuar, tienes que evolucionar continuamente. Entonces me sentía un poco frustrado por esa manera de trabajar y me senté y dije, no quiero continuar trabajando en cada tiempo en un proyecto distinto, en el cual casi siempre eran proyectos desde cero, los cuales tienes que invertir mucho tiempo. Éramos una típica consultora en la que queremos este software a medida, para nosotros. Entonces, al final, desde cero, la carga inicial es muy grande, tienes que trabajar mucho para sacar un proyecto inicialmente. Entonces, pues, me sentí por ahí un poco frustrado y me quise volver a trabajar en un producto. Oye, pues, trabajar en un equipo de trabajo que me guste, en una herramienta que me guste y estar continuamente mejorando ese producto, estar continuamente pensando cómo podemos darle algo a los usuarios que quieran utilizar y que les sea útil. Y a partir de ahí, pues, encontré a Load Impact y me pareció muy interesante tanto el equipo que somos como el producto en sí. De cierta manera vi que era un producto aparte, puedes trabajar en distintas empresas, pero este era un producto, nosotros siempre lo decimos, es muy divertido trabajar en un producto en el que tú serías el cliente también, al mismo tiempo. Estás diseñando un producto que tú serías el usuario en cierta medida, con sus pros y con su mala parte también, porque estás influenciado también por cómo tú usarías el producto, que no es siempre toda tu base de usuario. Pero digamos que por ahí encontré a Load Impact y me enganché, ¿no? Me parece que es muy interesante la parte de load test y me parece que hay innovación que hacer y ahí continuamos. Bueno, pues, te decía que esta pregunta es un poquito peculiar porque en la mayoría de los entrevistados que he tenido no es que como un niño en la infancia dice yo quiero ser bombero, policía, crear una herramienta de pruebas de carga, de casi todos accidentalmente acabamos aquí o encontramos algo que nos llama la atención y nos metemos de lleno, ¿no? Y en esos pasos que tú tuviste cuando comenzaste a entrar a la herramienta, comenzaste a involucrarte un poco en este mundo de las pruebas de desempeño, ¿qué podrías compartirle a nuestra audiencia que has aprendido o que podrías dar de recomendaciones importantes en los pasos para aprender, para hacer performance, para hacer buenas pruebas de carga? Sí. Nuestro caso, el loading para OKC, nos pasa mucho que la gente que nos viene no saben sobre performance testing. Son gente que nos han llegado a nosotros, están buscando por una herramienta open source para hacer load testing, están buscando un servicio en el cloud, se dan cuenta que tienen que empezar a hacer performance, pero no tienen mucha experiencia. Entonces, nos pasa, muchos de nuestros usuarios son nuevos. Al mismo tiempo, yo cuando entré en la empresa no sabía de performance testing. Entonces, estamos diseñando algo para gran parte no saben de performance testing y también yo he tenido que aprender sobre performance testing. Entonces, recuerdo cosas que al final tardé a lo mejor en escucharlas y me dijo, uy, esto me hubiera gustado haberlo escuchado antes. Por ejemplo, una vez me hicieron el símil, un pequeño símil, todos son muy a beginner, para empezar. Sobre el load testing, me decían, load testing es como cuando vas al supermercado y ves una caja, muchos cajeros abiertos. Vas al supermercado y ves una lista de cajas abiertas y a lo mejor en el primer momento tu sistema es el supermercado que está sirviendo clientes. Y al principio solo tienes a lo mejor una caja abierta. Y por otra parte tienes todos tus clientes que están llegando a querer ser servidos con la compra. Te das cuenta que con una caja abierta solo puedes atender a los clientes a X velocidad. El tiempo de respuesta de atender a esos clientes es largo porque el load testing te ayuda a probar eso. Te das cuenta que el tiempo de respuesta es mucho más grande a quien atender, debo de abrir otra caja. Y te das cuenta como el flujo de usuarios se distribuye a partir y ahí por los tiempos de respuesta disminuyen. Puedes empezar a decir, oye, pues voy a optimizar como el cajero opera. Pues ese símil me gustó porque ponen de una manera muy simple un concepto básico de load testing. Es muy interesante que vienes con este ejemplo que espero que a nuestros amigos que nos están escuchando les ayude a comprender un poquito qué es lo que estamos tratando de obtener cuando hacemos pruebas de carga y más o menos obtener que, del modo que lo explicaste ahorita, es una ilustración muy buena de qué es lo que estamos tratando de hacer, qué estamos buscando y cómo funciona por dentro de un sistema. Como dices, los procesos de encolar la información en un procesador es lo mismo que una caja. Tantos símiles. Me parece muy buen ejemplo el que diste. Espero que a todos los que nos escuchan les sirva. Y si quieren un poquito más de aclaración, igual te pido que luego expandamos. Si alguien quiere, ya saben cómo comunicarse con nosotros y manden sus preguntas, comentarios. Pepe también aquí ya es experto en esta teoría de colas en cajas y probarlas. Nosotros estábamos pensando, teníamos en la cabeza, a ver si creamos alguna ilustración, algún, porque me parece que un concepto que puede calar o que se explica sencillamente y ahí queríamos ver. Algunas otras cosas más recuerdo, por ejemplo, con el testing de rendimiento, que muchas veces no sabemos por dónde empezar. Debemos de empezar creando tests que son muy realísticos. Por la recomendación de empieza pequeño y a partir de ahí escala, me parece también una muy buena recomendación. No tienes a veces por qué testear el rendimiento de todo el sistema, sino focalízate a lo mejor primeramente en ciertos endpoints que tú sabes que van a tener un mal resultado y a partir de ahí evoluciona. Ayuda muchas veces también a entrar en el performance testing, que algunos escenarios que pueden ser más complejos pueden ser un poquillo difícil de entrar. Por una manera de empezar aprendiendo poco a poco, empezar entendiendo tu sistema poco a poco. Ese fue otro concepto que me ayudó a aprender. Y a lo mejor, déjame que piense un poco... Otro concepto con... Yo vengo del background de ser un desarrollador. Mucho test unitario. Estás haciendo tests con un usuario, digamos. Básicamente estás testeando la lógica, cualquier tipo de lógica, sea un test unitario, sea un aceptant test, cualquier tipo de integration test, cualquier tipo de test de una persona. En el load testing estás trabajando con carga, con muchos usuarios. Y ahí cambia un poquito la dinámica. No es solo el sí o no para todos, existe el porcentaje. Es aceptable que un porcentaje de cosas funcione de una manera, un porcentaje ínfimo, se desvía un poco. Pues ese concepto de ya no es como antes que estás haciendo los test unitarios sí o no para todos, sino que tienes la dimensión de carga, cambia también un poquito el concepto cuando vienes del otro background, ¿no? Sí, es muy diferente que comparto contigo, arranqué también como developer y cambiar esa mentalidad de pensar en solo tengo que acabar este proceso y solo es un proceso, solo es uno a la vez y es lo único que tienes en la mente. Cambiar esa perspectiva que tienes y expandirlo a estar pensando qué pasa si este proceso corre cinco veces al mismo tiempo por diferentes usuarios o el mismo usuario. Ese tipo de impactos me parece muy interesante que des esa recomendación, ¿no? Espero que les sirva mucho porque sí es de los primeros cambios de esta palabra tan de moda, de paradigma, del modo de pensar, ¿no? Me parece muy buenas recomendaciones, muy interesante, pero en el área de recomendaciones me gustaría aquí entrar un poquito a un pequeño segmento que hago en estas entrevistas donde hay gente que nos escucha que todavía no está muy convencida de entrar al mundo de performance o de que si es muy difícil que tengo que ser developer, pero al mismo tiempo sí requiere algo de esfuerzo, pero trae muchísimos beneficios al menos en mi experiencia. Han pasado cosas muy buenas, muy padres, muchas vivencias que puedo contar que estoy seguro que tú también el estar involucrado en este mundo de estas herramientas y de las pruebas, de estar alrededor de las pruebas de carga y de performance, que es un mundo tan pequeño, no habemos muchos en todo el mundo, ¿qué cosas podrías contarnos que has vivido, padres, experiencias, que tal vez si no hubieras entrado aquí a envolverte con la herramienta que estás creando que te ha traído a tu vida, que has podido experimentar o que le compartirías a nuestra audiencia que te ha gustado gracias a que estás en este rol. Digo, de entrada, aquí tenemos la vista en la hermosa ciudad de Estocolmo. Darme la oportunidad de venir aquí. En general, estoy muy contento en la empresa que estoy trabajando porque me parece que estamos haciendo un producto que es muy interesante, que tenemos una oportunidad y es un reto muy bonito que había podido entrar en una empresa con el producto en el que vemos que el futuro no está escrito en cierta manera o que tenemos que crear una herramienta para lo que va a venir o la forma en la que de cierta manera el testing está cambiando. En el software ha habido un cambio muy grande en los últimos años. nosotros decimos que el performant testing no todo el mundo o nosotros los que lo vemos no todo el mundo está haciendo performant testing pero hay mucho software y vemos que en cierta manera nuestro reto está en que más y más gente haga performant testing. entonces por la oportunidad de trabajar en este entorno tener la oportunidad de trabajar con el equipo con el producto pues me parece muy interesante ha sido muy enriquecedor después por las experiencias de viajar trabajar yo viniendo de otra cultura una cosa que ya he hecho antes pero me parece una oportunidad muy enriquecedora como persona que está trabajando en otras culturas con otro equipo de trabajo aprendes porque tú estás acostumbrado a tu país trabajar con la forma que opera tu país te vienes a otro país y te das cuenta que esto aquí así no es y siempre hay que ser bastante flexible y querer aprender entonces me parece que es muy enriquecedor de cierta manera yo siempre digo que todas las experiencias son muy enriquecedoras y te definen como persona es muy interesante ver por un lado que lo que te ha dejado entrar a este mundo es una pasión por la herramienta por el proceso por todas las mejores prácticas te noto muy emocionado con todo esto y es algo también muy padre que te deje un buen vicio diría yo una una buena actividad un vicio bueno es una virtud y al mismo tiempo que mencionas esta oportunidad que te ha dado de experimentar de conocer diferentes culturas más gente estoy seguro nueva comida nuevas cosas que tal vez no habías podido experimentar que de primera mano puedes decir cosas como saunas o los lagos aquí o mar que estamos rodeados todas las islas aparte aquí en Estocolmo pues totalmente distinto a mi país en cierta manera te mueves arriba ya al norte y empiezas a viajar un poquito más para otras zonas que no hubiera tenido la oportunidad en este caso a lo mejor no tanto tiempo no hubiera viajado a lo mejor ya que estoy aquí pues me gusta descubrir nuevos sitios ir a nuevos sitios casi cada fin de semana puedes estar explorando y viéndote a descansar y viéndote a conocer me imagino que por aquí debe de haber cantidad de cosas que hacer ver conocer y te la has de estar pasando pues bastante bien te veo contento y eso me da bastante gusto y ahorita que mencionaba que tienes chance de descansar o conocer lugares donde ir a tal vez vacacionar porque no ahorita descansamos vacacionamos un momento para poder tomar un poco de aire poder respirar y ahorita continuamos con la entrevista y seguimos platicando que opinas perfecto vamos a ello muy bien bueno vamos a nuestro break y ahorita en un momento regresamos hola amigos soy su amigo santanás les hablo desde el infierno sabien que yo hablo ingles y ustedes también of course on the perf bite show i often speak english so come and join me at the perf bites podcast called news of the damned where you can hear james review all of the creepy stories of websites falling into the flames of hell when they're not properly load tested or even performance tested at all james will help you find out what could have been done differently why they fell or how they could be saved from the dark abyss down below news of the damned is on apple podcast spotify spreaker and wherever you listen to podcast just search for perf bites news of the damned and subscribe to automatically receive your dose of creepy hellbound stories gracias los invito a mi show y regresamos con leandro besos y bueno ahora que ya estamos de regreso después de las palabras de satán quiero agradecerles que estén escuchando este episodio de la oportunidad que tuvimos de visitar a pepe entre otros anuncios que había querido estarles dando es un poquito los planes en el modo en el que voy a tratar de cerrar esta primera temporada de perf bites en español porque pues si todo mundo hace temporadas todo mundo a divide por episodios y por qué no yo también así es que como les prometí en el siguiente episodio vamos a tener el especial bueno no especial no el reporte de lo que fue el evento de asistir a el accelerate de tricentis 2019 allá en viena donde pues tuve la oportunidad de presentar me dieron un keynote y estuvo muy padre muy interesante aprendí mucho platiqué mucho y les voy a estar platicando un poquito de todo lo que fue la experiencia ese va a ser el siguiente episodio que ahora la liberación de estos episodios lo voy a estar haciendo un poquito más corto menos tiempo entre ellas para poder cerrar el año con esta temporada entonces estén muy atentos pronto después de este episodio voy a sacar el penúltimo de la temporada con el especial de accelerate de tricentis y porque digo el penúltimo voy a cerrar con una bobería algo un poquito curioso chistoso o de plano que me pirateo de otros programas no solo podcast televisión radio quiero hacer un especial de navidad y fin de año de perf bytes en español donde pues vamos a platicar un poquito cómo nos fue en el año nuestros deseos para el año nuevo los logros del año anterior y qué cosas podrían lograrse si alguien tiene ganas de ser mencionado o que platiquemos un poco sus propósitos de año nuevo y todo lo que piensan hacer que han logrado cualquier cosa que quieran compartir referente a cerrar círculos y comenzar nuevas etapas o tener metas y objetivos son muy bienvenidos manden lo que gusten y voy a tratar de hacer mención para este final de temporada de perf bytes en navidad y año viejo entonces estén muy atentos y bueno para esto no dejen de contactarnos ya saben por los canales habituales que tenemos ya el nuevo canal de youtube que pronto voy a estar trabajando un poquito más en él así como twitter facebook linkedin instagram y correo tradicional no se olviden preguntas arroba perf bytes punto com por favor los que estén interesados voy a grabar el episodio especial de fin de año y navidad con un poco de anticipación así es que los que quieran mandar algo antes de el 10 o 15 de diciembre por ahí por favor mándenlo así que sin más anuncios ni más por el momento yo creo que es buen punto para regresar con pepe así que a seguir con el show y bueno después de este pequeño break donde tomamos un poquito de aire suavizamos las cuerdas vocales y nos relajamos un poquito quitándonos el nervio de estar en entrevistas vamos a continuar con esta entrevista qué opinas pepe vamos a ello perfecto entonces es hora de darle siguiendo con los temas que estábamos platicando hace rato quisiera preguntarte respecto a tus lecciones el aprendizaje que has tenido las experiencias que has vivido en un poquito en cierto modo si pudieras regresar al pasado y hablarte a tú yo mismo un poco más joven qué cosas has aprendido y qué le podrías transmitir a la audiencia que es útil y que quisieras tú haberlo sabido antes o que alguien como tú viniera y te lo dijera a ver voy a intentar pensar cuando estaba empezando con respecto al testing me ha pasado a mí he visto a otros compañeros cuando eres nuevo cuando estás empezando en una nueva empresa es un sector totalmente nuevo uno viene con toda la energía que viene con todas las ganas con todas las ganas de demostrar tiendes a querer hacerlo perfecto tiempo tiendes a querer mostrar mucho como hoy en lo que hago está todo perfectamente no hay ningún fallo queremos mostrar que está todo súper bien eso requiere muchas veces una inversión muy grande muy grande con respecto al testing por ejemplo hago cualquier hago a lo mejor un diseño de algo ahora lo quiero testear todo tipo por todas partes por ejemplo todo mucho test de acepta mucho test unitario mucho test de perfección digamos quieren mostrar que lo hace perfecto perfecto ahí muchas veces he visto que es un poco contraproducente o te encuentras que al final tardan mucho más en hacer las cosas se tarda al final mucho más en hacer las cosas y con el paso del tiempo te das cuenta que una parte se te está de una manera otra parte se te está de otra manera y la perfección en muchos contextos de negocio no es no encaja muy muy bien no pues porque hay que moverse rápido entonces es complicado exactamente averiguar qué tienes que estar testeando pero digamos que esto de querer hacerlo perfecto inicialmente recomendaría pues habla con el manager habla con el equipo de trabajo entiende las necesidades que hay pregunta consulta muestra muéstrate que no coges recomendación y no intentas a lo mejor ir tú solo hacerlo todo perfecto todo y mostrarte después a las tres semanas oye mira lo que te he entregado sabe a lo mejor prefieres que a los tres días rápidamente le muestres al manager oye pues he hecho esto y esto continúo por esta dirección o paro y me muevo a otra cosa pues eso de para comenzar me parece me parece un buen consejo sabe no pasa nada mostrar se dice muchas veces mostrarse vulnerable a las otras a las otras personas es incluso positivo porque el feedback y la conversación es lo que y cuando la una forma de trabajar se alinea en un equipo de trabajo pues cuando se consigue un mejor rendimiento como lo como lo veo yo ese sería un consejo también diría que otro consejo sería paciencia que llegan nuevo a un trabajo se requiere se requiere tiempo para para master a no para ser un poquito más experto en algo y al final pues tienes que invertir en ti tienes que invertir en el conocimiento de herramientas y se requiere tiempo paso a paso paso a paso invierte busca algo que te guste que te pasione porque cuando te gusta algo pues uno invierte el tiempo de buen grado pues diría que nada que paciencia que más consejos diría para empezar también si puedes participar en comunidades de comunidades de software libre es una manera muy buena de 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 empezar cuando no sabes cómo meter el pie es una muy buena manera para entender un producto que se está creando para para entender la colaboración en internet sobre todo ahora mismo que es muy importante el trabajo en remoto también fue para es es muy interesante todas las recomendaciones que das muchas de ellas me hacen pensar un poquito cuando dices no la perfección o cobertura total tratar de acaparar todo en el mundo de testing es muy complicado y vamos las mejores prácticas de testing te dicen enfócate en las áreas donde estás mitigando mayor riesgo o donde es más importante comenzar a aplicarlo y también lo que el resto de ese primer esa primera recomendación que das me suena un poquito más a una mentalidad de metodología ágil donde estás preparado al cambio estás listo estás pensando en hacer cosas donde pues los cambios que vienen de estos tiempos modernos es muy difícil hay que estar preparado y mantenerse abierto no y como dices esa parte de la humildad es muy importante porque uno nunca sabe no en qué momento por muchos años que tengas de experiencia va a venir algo nuevo o alguien va a venir a enseñarte pues podemos tener malos entendidos y estar abierto no estar bienvenido al cambio a estar equivocado o a corregir y además en la industria yo me encuentro que la gente es muy amigable o la gente hay mucho la gente está dispuesto a ayudarte compañeros de trabajo entonces no pasa nada por pedir ayuda oye o por comprobar cosas chequear no muchas veces hay mucho esto no no quiero mostrar que yo quiero no quiero preguntar porque voy a parecer que no sé cuando hay muchísima gente que está encantado y que le encanta en causa ayudar un poco a otros compañeros entonces es muy es muy bueno esa parte tener un poquito esa humildad de preguntar también y como dices acercarse a las comunidades acercarse a tanta gente que está dispuesta bueno estamos porque también yo quiero pensar que la gente puede acercarse a preguntar y lo mismo a ti que pues necesitan aprender necesitan empezar a comenzar a entender cosas o meterse bien a todo esto es mucho más fácil con el apoyo de algún experto o alguien que ni siquiera experto alguien que ya está un poco más avanzado que tú que te explique algunas cosas que te las pase te ayude a tú solo estar como dicen reinventando el hilo no yo siempre lo digo digo a lo mejor estás tú solo peleando te y te lleva diez días luego o tres días y le preguntas a un compañero y lo solucionas en dos horas pues al final es la productividad en un equipo de trabajo no es sólo la productividad como las personas individuales tenemos que ver en el equipo de trabajo entonces me parece mucho más inteligente preguntar el compañero te va a decir si no lo conoces si no sabes sin problema ninguno yo pues no te puedo ayudar para esto y tienes que a lo mejor te va a guiar un poco exacto si es es son muy buenas recomendaciones la verdad es que no son precisamente técnicas pero creo que es algo por ello mismo creo que es algo que no puede aplicar en la vida agrediaria no sólo en el testing son muy buenas recomendaciones y pues bueno hablando de recomendaciones en otro sentido en temas ahora sí un poquito más de tecnología trascendentes y de hoy en día tú que estás teniendo ahorita más visibilidad en lo que es el mundo de las pruebas que estás desarrollando y creando incluso una herramienta que ayuda a la gente que podrías recomendarles o decir a la gente que tú ves que es hoy en día muy importante que tengan en mente que aprendan o que estén poniendo atención o que ya lo sepan hacer porque hay veces que ya nos alcanzó algo muchos no nos hemos dado cuenta y en cualquier momento lo vamos a necesitar y si no lo sabemos podemos quedarnos atrás que recomendarías que mis recomendaciones con respecto a las herramientas diría que está muy influenciada por el trabajo que nosotros realizamos aquí con crisis nosotros hace un par de años creamos crisis que es una herramienta nueva open sol para lo que sí y creamos hace dos años porque pensamos que había unas necesidades o una nueva tendencia entonces lo que queremos hacer te voy a contar un poquito lo que nosotros lo que nosotros vemos vemos que a nivel de herramientas moverte por la parte open sol va a ser muy va a ser muy importante pues porque porque nosotros lo vemos con nuestros clientes nuestros usuarios que llegan empiezas a querer hacer low testing y lo primero que hacen en muchos de los casos a día de hoy sobre todo si no has hecho antes o algo nuevo son desarrolladores o equipos de tipo de tipo dentro de esta mezcla no pero en cierta manera con cierto background de desarrollador y empiezan haciendo una búsqueda en internet cuáles son las herramientas de low testing y la gente empieza buscando por cuáles son las herramientas open sol de low testing entonces por ahí pienso que en los últimos años buscar una herramienta open sol ha sido la tendencia y al futuro creo que va a seguir creciendo no es que vaya a disminuir no significa que no veo que hay otras herramientas en el mercado que no vayan a existir veo también que hay mercado para todo el mundo pero creo que la tendencia al open sol ha sido exponencial en el último tiempo y va a continuar entonces diría buscar las herramientas open sol con respecto del low testing que nosotros hacemos pues diría también pensándolo desde el punto de vista de del tipo de desarrollador de persona que desarrollador buscaría una herramienta que te permita codificar tus pruebas con un script con un lenguaje de programación porque otra vez lo mismo al final influye mucho el tipo de desarrollador o la persona que es algo en cierta manera de desarrollador para elegir la herramienta y están acostumbrados a un lenguaje de programación entonces hay herramientas que funcionan más con mucho más con una ui y si el desarrollador va a empezar a elegir este tipo de herramienta pienso que va a elegir herramientas las cuales ellos están acostumbrados a utilizar en las cuales ellos se sienten que es su entorno de trabajo su entorno de trabajo es el líder para programar rápidamente ejecutar y hacer un debugging de esta manera que sea un flujo de ejecutar probar muy rápido pues como podría que desde el punto de vista de herramientas esas dos open sol y herramientas que te permitan codificar está está muy interesante porque definitivamente veo que a gran escala comienza a ver un poco de declive en el tema de las herramientas que estábamos acostumbrados grandes aparatosas caras sobre todo que muchos equipos no las están asimilando y en especial en varios proyectos de habla hispana no sólo latinoamérica pero varios que he conocido que pues realmente no tienen el presupuesto para meter estas herramientas 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 que pues llegan a ser bueno yo lo que lo pienso en pesos millonarias no pero es es muy buena recomendación a todos eh coincido eh que comiencen a ver estas herramientas un poco open source cómo implementarlas qué beneficios tienen y estar preparados me gusta mucho lo que dices muchos testers tienen la mentalidad a veces que es correcto en ciertas ocasiones de automatizar a través de sólo el ui drag and drop cosas un poco más sencillas pero cuando ya aplicas criterios de programación y un y un poco de lenguaje o sea meterse un poquito más en las tripas de de cómo es la solución cómo se debe de probar es mucho más rico mucho más eficiente o encuentras más detalles box por ejemplo que es lo que buscan muchos eh automatizadores que si sólo tienes el criterio de drag and drop y poner algunos iconitos no es eh son muy buenas recomendaciones la verdad me gusta mucho y eh creo que a mí me estás llegando un poquito más al corazón del lado de developers porque pues yo pasé por eh todas esas experiencias y sí considero que es importante que pues también nuestros amigos nuestra audiencia eh pongan atención en esos detalles nosotros eh estamos muy influenciados por el tipo de de cliente o usuario que nos llegan están buscando son muchos nuevos no están buscando por herramientas de low tesis yo digo muchas muchas veces o me lo decía un compañero eh base para una persona tipo desarrollador tipo que está acostumbrado a un lenguaje de programación va a ser muy complicado que le presentes una herramienta de guay que le eh que le satisfaga entonces nosotros nos pensamos cuál es el tipo de herramienta que queremos diseñar para el low testing para el futuro que tenga la mayor adopción que ayude pensamos que si va por la forma del guay el desarrollador no lo va a utilizar no pienso que va a tener una él no la elegiría otra cosa que se le imponga no que muchas veces hablamos aquí otra que hay hay mercado para todo el mundo quién decide al final qué herramienta elegir son otro tipo de conversaciones y al final eh pero una herramienta de guay probablemente el desarrollador pienso que no la va a utilizar en cambio una herramienta de codificación bien diseñada bien hecha pienso que puede llegar al tester o a la persona que está más acostumbrado entonces ahí por por esa parte eh nosotros al final tenemos que invertir o posicionarnos en en una dirección y y esa es la que elegimos es muy es muy cierto eh el tema es seguir eh pues incrementando como dices invirtiendo en eh pues tener ese soporte no tener esa capacidad que hablando de esa capacidad eh ahorita mencioné la pregunta orientada a lo que un ingeniero de performance o un tester en general porque mucho de lo que mencionamos aplica a testing en general incluso desarrollo ahora que lo pienso pero yéndonos un poco al lado de qué cosas ves tú que vienen de invertir de prepararse o de que creas que viene en el futuro tecnológicamente hablando eh no sé si metodologías y de modos de trabajar eh herramientas tú qué ves hacia dónde se está moviendo la industria el testing o las situaciones que tú podrías recomendarle a la audiencia en qué ir pensando en qué irse preparando que que pues puede venir pronto y puede ser una un área tanto de trabajo como de poder hacer frente a los nuevos retos no no suelo ser una persona muy buena al ver mucho muy largo plazo largo plazo como la visión eh a cierta manera a unos años soy capaz de ver una una pero bueno puedo puedo comentarte un poquillo lo que estamos nosotros viendo eh a día de hoy pues con respecto del low testing lo decías al principio herramientas hay muchas herramientas caras o herramientas que han costado eh cuesta mucho dinero implantarlo no todo el mundo puede ejecutarlo pues veo que hay una está está habiendo una tendencia en las herramientas a abaratamiento de los costes con todo esto de open source hay muchas herramientas que lo que antiguamente pues costaba mucho dinero bien sea la herramienta o bien sea la persona el que estaba preparado no era un consultor no había mucha gente para poder hacer este trabajo al final estos proyectos pues era muy costoso pues he visto que hay un un abaratamiento de las herramientas en sí por otra parte mover un poquito el low testing en cierta manera también o el performance testing a la parte desarrollador y y y y hacerlo más amplio para más tipos de personas no sólo entonces creo que el abaratar en cierta manera o el o el que el performance testing empiece a ser más utilizado cambia un poquillo el tipo de proyecto o cómo se está va se está ejecutando a día de hoy que lo como lo que vemos vemos por ejemplo que se está haciendo más performance y a pequeña escala no a lo mejor test muy grandes sabes o también sabéis test muy grande pero más como voy a hacer pequeños test más regularmente para ciertas áreas que quiero ver cómo es el rendimiento y quiero estar confiado no voy a crear un testing sobre esta área una pequeña escala para ver que continuamente el rendimiento no no varía no pues más testing de pequeña escala en cierta manera más continuada más continuadamente también no sólo como a lo mejor antes oye ponte de carga al día a la semana o al tal por más continuada más continuadamente y eso cambia un poquillo también los tipos de proyectos o digamos que crear va a crear nuevas oportunidades no porque en el momento que estás haciendo mucho más test más continuado de rendimiento entiendo que va a haber nuevas oportunidades o nuevas necesidades para para ver la información para presentar esa información más útil al usuario para darle otro tipo de alerta pues pienso que este cambio es la forma de hacerlo de tiempo también al mismo tiempo que va a crear nuevas oportunidades y como posee crean productos que satisfagan esas necesidades o que den un valor añadido pues va a ser muy interesante es una muy buena observación de lo que viene a bueno viene a futuro y en algunos lados ya está pasando no como dices de comenzar a hacer las pruebas de carga un poco más a nivel pequeño un poquito más como le llaman el switch a la izquierda el switch left donde comienzas a probar y pensar en todo el proceso de prueba de carga mucho antes en la vida del proyecto que como se hacía tradicionalmente que nos lo dejaban al mero final ya son las últimas pruebas cuando ya todo el mundo se comió el tiempo y ya apenas alcanzas a hacer la automatización me parece muy buena recomendación que nuestra nuestros la audiencia la gente que nos escucha comiencen a pensar de ese modo no es muy bueno comenzar desde el principio a tener ya la idea de hacer pruebas de cargas pequeña comenzar a analizarlo y tener un análisis constante me parece vital muy bueno estoy encantado en el clavo de creo lo que viene y lo que está necesitando mucho la industria o el modo en que la gente piensa taclear el testing no tomarlo porque ya no es como antes ya no podemos seguir tratando de automatizar enormes pruebas al final del proyecto esfuerzos pequeños la pirámide de automatización hay que respetar un poquito automáticamente lo más posible en la base más o menos a la mitad y poco arriba cuando la mayoría de la industria está hoy en día tratando de hacer la pirámide al revés automatizan todo lo del front y muy poco lo que es el back o procesos no me parece muy buena tu tu recomendación te agradezco que nos des esta y esta perspectiva que tú estás teniendo también de cómo es ves que se está moviendo la industria y bueno wow si ha sido un montón de información que se ha compartido hoy pero quisiera pedirte un último detalle ya un poquito para ir cerrando esta entrevista que luego me pasa que nos extendemos mucho y se va demasiado largo pero ahorita como últimos detalles quisiera darte un espacio para dar un mensaje para que tú le digas a nuestro público a nuestros escuchas algo que quisieras no necesariamente de test sino puede ser una lección de vida una recomendación consejo de abuelito si tuvieras un letrero así a mitad de la calle que todo mundo va a estar viendo que te gustaría que dijera que te gustaría tú transmitirle y dejarle al mundo transmitirle y dejarle al mundo porque al final porque estamos hablando de testing y por lo que nos toca le diría que si estás haciendo low testing o performance testing probar a la herramienta que hemos creado k6 le recomendaría que el pruébala y estamos recibiendo muy buena feedback de los usuarios a la gente que lo utiliza le encanta le encanta la herramienta entonces creo que si no la han utilizado mi recomendación sería prueba k6 y aquí estamos nosotros también para recibir el feedback que nos queréis dar y ayudaros en el uso de la herramienta ok aprovechaste muy bien tu anuncio espectacular prueba en k6 prácticamente es un anuncio 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 que me parece más que un consejo de la vida digo voy a aprovecharlo para no y es muy interesante y creo que vale la pena que analicemos eventualmente yo creo que un episodio dedicado sólo a platicar de tu herramienta para que todos puedan comenzar a utilizar la open source y pues de nuevo gratis que a todo mundo le puede llamar la atención yo creo que podemos aprovechar otra oportunidad y después hacer un episodio alrededor de la herramienta y platicar un poquito respecto de ella no y bueno dije ahorita que era más o menos la última pregunta ahora sí creo que ya viene la última última para los que nos escuchan están interesados no sólo en la herramienta sino en ti en obtener un poquito de feedback dónde pueden encontrarte dónde te encuentras en el mundo del internet redes sociales mail correo postal unas palomas mensajeras que te pueden este cómo puede ponerse en contacto la gente contigo bueno tengo en twitter es pepe cano guión bajo no soy tampoco muy activo en twitter espera pero es este doble p no doble p doble p p p cano guión bajo no lo vayan a escribir con las que estaba estaba acogido por ahí pero si no la mejor manera también de contactarme si estás en el probando que sí es en en la comunidad de la que tenemos ahí estamos pues escuchando a la gente que viene ayudándolos y es una manera en el cual también me pueden localizar cuál es el dominio para slack de case x pues tendrías que tenemos en cuando llegas a case x dot a yo pues aparece comunidad es la y a partir de ahí te va a llevar al dominio me imagino buscando porque si se va a encontrar también ok entonces amigos pueden agregarse a la comunidad de slack de case x su página es case x punto y o y al llegar ahí directo van a ver el link para entrar al slack pepe se encuentra en twitter p p dos p sin la e cano algún otro medio que te gustaría agregar antes de despedirnos no no tengo no tengo facebook dejé facebook hace tiempo no eres el único conozco varios que son un poquito anti facebook no no anti no anti pero bueno no es guau facebook no es anti pero tampoco es guau perfecto bueno este amigos pues esta fue la entrevista con nuestro amigo pepe cano aprovechando que estuvimos aquí en estocolmo en esta hermosa y un poquito muy fresca ciudad para mi preparación no tuve que comprar un gorrito y ahí prepararme un poco mejor ya sobre la marcha pero agradezco mucho te agradezco pepe la invitación y permitir entrevistarte conocer aquí sus oficinas y pues darme tantos tips conocer tu ciudad y comida muy padre y muchas experiencias la experiencia de que mencioné al principio del sauna wow estuvo bastante interesante te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado nosotros te lo nosotros te lo agradecemos a ti la verdad que no me lo he pasado muy bien ha sido divertido y darte las gracias por lo que estás haciendo y animarte a continuar con el podcast y me parece muy buen trabajo el que estás haciendo y me gusta mucho el feeling que transmite gracias muchas gracias es un gusto para mí poderles dar también un canal para que ustedes se expresen platiquen y que ayuden a nuestros amigos que nos escuchan a ser mejores aprender conocer y ver qué cosas que no qué cosas nuevas hay y sobre todo pues que tú estás aquí como punta de lanza creando esta cosa nueva esta herramienta nueva que va a permitir a muchos mejorar sus pruebas de desempeño de carga y comenzar a comenzar a meterse en esto no si tienen ese background de developer me parece muy bueno pero bueno amigos por hoy aquí dejamos el episodio espero esta vez no haberme extendido demasiado quiero agradecerles por habernos escuchado y de nuevo pepe muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias y adiós bueno gracias a todos y estén muy atentos que nos vamos a seguir escuchando de aquí nos vamos para viena a la conferencia de tricentes así que estén muy atentos muchas gracias y nos estamos escuchando y bueno eso es todo por el día de hoy muchas gracias por habernos escuchado no se olviden de darnos sus likes en facebook seguirnos en el twitter mandar comentarios en email ni de visitar nuestras páginas cuídense mucho y nos estamos escuchando adiós leandro adiós leandro y qué pasó ya decían que se me había olvidado platicarles un poquito de la experiencia que había sido ir a estocolmo bueno ahora sí aprovechamos un poquito este final extra les quiero contar algunos detallitos creo que fueron tres los más grandes e impactantes que experimenté durante este viaje uno de ellos como lo mencionamos durante la entrevista con pepe pepe tuvo el tino de llevarme e invitarme a un sauna tradicional debe pues por esas tierras no donde pues si efectivamente toda la gente está al natural en un cuarto relativamente pequeño y me tocó la experiencia de que fuera un día en el que venían a rociarnos acá con agua con esencias y eucalipto y aceites y no sé qué tanto en unas piedras calientes adentro del sauna entonces como era un día especial estaba llenísimo el lugar entonces imagínense a pepe y a mí al natural no se lo imaginen demasiado en un cuarto yo creo que era de unos cinco por cinco cinco metros y habíamos fácil 40 personas ahí metidos estuvo impactante sobre todo que después de estar tan pegaditos unos con otros teníamos que salir corriendo hacia un lago congelado echar un clavado salir lo más pronto posible y regresar al sauna una experiencia que a la vez no se las deseo a muchos pero al mismo tiempo fue muy interesante vivirlo y le agradezco mucho a pepe otra que les puedo recomendar que fue muy padre fue ir al basa museum el museo del basa que el basa es un barco que se hundió hace cientos de años en el viaje inaugural que lo diseñaron mal fue muy ostentoso el plan donde creo que más de la mitad de los impuestos de la ciudad de estocolmo por un par de años se fueron en la construcción de este barco para que el mero día se hundiera después de algunos cientos de años lograr lo encontraron y lograron sacarlo preservado al noventa y tantos por ciento digamos al 95 no recuerdo las cifras exactas y lo restauraron durante varios años y en este museo dedicado completamente a este barquito lo tienen en exposición muy impresionante y la última que quiero compartirles es la comida de la ciudad de estocolmo que nuestro amigo pepe tuvo a buenas de llevarme a conocer varios platillos que voy a tener que hacer una pausa ahorita para averiguar cómo se llamaba el que más me gustó listo ya lo encontré el primero de ellos de estos platillos se llama rag munk r-a-g-g-m-u-n-k muy raro con lingon berries encima que es un hot cake hecho de papa saladito muy interesante y le ponen como una mermelada de berries encima riquísimo ese es el primero que me encantó el segundo de los platillos que les puedo recomendar que estaba buenísimo se llama skagen s-k-a-g-e-n no se lo pierdan es como una pastita de mayonesa con mostaza mariscos creo que eran camarones muy pequeños y como limoncito a los de méxico que les llama la atención el esquite con mayonesa tiene un sabor medio similar pero no sé hay que probarlo si alguien tiene la oportunidad les recomiendo esas fueron las cosas sobresalientes de mi visita a estocolmo y pues bueno estén muy atentos de nuevo que próximamente estará tricentis cuídense mucho besos y Gracias.